Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con el gusto de siempre, qué bueno que continúa con la programación de Noticias Causa TV y precisamente en el primer corte informativo le estábamos presentando esta protesta por parte del personal de el IMSS que están pidiendo sobre todas las autoridades que los doten de este material de seguridad. Esta mañana le estábamos presentando esta manifestación por parte del personal de el IMSS y precisamente ellos mencionaban que las autoridades no les han dado respuesta en plena fase 3 de la pandemia por COVID-19 en esta etapa más crítica de los contagios el Instituto Mexicano del Seguro Social pues bueno no está protegiendo a sus trabajadores ni el personal médico ni de enfermería porque ellos no cuentan con el mismo equipo para su propia seguridad ni mucho menos para la atención de los derechohabientes. Esto lo denunciaron en protesta pacífica a las puertas de este hospital general de zona número uno, el personal que labora en esta institución y bueno si bien ya les fueron entregadas caretas, cubrebocas, N95, jabón y ya iniciaron hasta el filtro sanitario para evitar los riesgos por contagio del COVID-19, los manifestantes no dejaron pasar la oportunidad para poder exponer que bueno este equipo fíjese nada más apareció como arte de magia al saber que se plantarían a las puertas del nosocomio, señalaron que no es posible que en un supermercado se tenga más medidas de seguridad e higiene que dentro del mismo propio IMSS desde que inició esta pandemia y bueno desde temprana hora personal de enfermería principalmente se plantó con los cartelones en mano para poder exigir sus derechos a lo largo y ancho de las instalaciones del hospital y asimismo expusieron a los medios de comunicación esta inconformidad ante la actitud que también han asumido algunas autoridades y por supuesto su líder sindical a quien identificaron como el doctor Rubén Akpok pues en lugar de apoyarlos les ha dado la espalda nosotros mismos lo compramos porque no nos lo entregan, no nos lo entregan como hace posible que él aplaude a la empresa que lo están dando apenas ahorita porque él dice que está trae el material, 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 trae el que dice que hable y el representante civil, que nos puede ayudar de esta forma, díganme, díganme, ¿qué pasa? ¿qué está con la empresa? Pero ahí no terminaron las cosas y es que precisamente esos manifestantes al mediodía acusaron de presiones y amenazas por parte de las autoridades de esta delegación quienes dijeron los acusarían de abandono de trabajo pero los inconformes dijeron que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo les permiten estar hasta 100 metros a la redonda del área de trabajo y de igual manera fíjese muy bien de las imágenes denunciaron que aún cuando la contingencia cancela cualquier curso o capacitación en el trabajo la administración bueno hizo caso omiso a esto y organizó uno en el teatro de la misma delegación. Ahí están las imágenes. Así la situación dentro de esta instalación dentro de estas instalaciones de el Instituto Mexicano del Seguro Social la clínica número uno por supuesto no hay una versión oficial no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del delegado más sin embargo a través de comunicación social nos hicieron llegar que en el transcurso de la tarde noche estarán enviando un comunicado el posicionamiento con respecto a esta protesta de el personal pero el delegado no va a emitir ninguna respuesta ninguna entrevista así las situaciones pero bueno continuamos con más de este tema del covid nos vamos en el panorama de Campeche del país y de la región la Secretaría de Salud reportó diecisiete mil setecientos noventa y nueve casos positivos y mil setecientos treinta y dos muertos también se están estudiando trece mil doscientos sesenta y tres casos sospechosos la Ciudad de México es la entidad con mayor número de defunciones seguida de Baja California y el Estado de México en Campeche se han registrado siete nuevos casos positivos de coronavirus con lo que se acumulan ciento veintiuno hay ya cuarenta y un sospechosos y lamentablemente diecinueve defunciones se han recuperado sesenta y dos personas y treinta y cinco permanecen activos en Tabasco en la entidad vecina se están confirmando cincuenta y un nuevos casos para un total de novecientos cuarenta y uno y diez muertes más para llegar a ciento dieciséis en el caso de Yucatán se confirmaron veinticinco nuevos contagios catorce de ellos en Mérida la capital para un total de cuatrocientos once positivos y treinta y dos fallecidos en Quintana Roo las autoridades de salud quintanarruenses informaron que los casos positivos ya se elevaron a setecientos once y oiga nada más se tienen lamentablemente también ciento nueve defunciones y en este tenor de el COVID diecinueve se ha generado mucho pánico pero también ignorancia y es que continúan las agresiones hacia el personal médico ese es el otro lado de la moneda no solamente no les dan las medidas de seguridad sino que también hay ciudadanía que los está agrediendo pero ya hay postula postulaciones para que estas agresiones se eviten ante el escenario de la pandemia mundial causada por este COVID diecinueve se han dado en diversas latitudes y también en nuestro estado algunos casos de personas que agreden al personal que elabora dentro de las instituciones de salud públicas y también privadas por ello la diputada Ana Gabriela Sánchez presentó una iniciativa que considera agravante en el caso de las agresiones físicas y sobre todo también en estos actos de discriminación en contra de ellos ella explica que es lamentable que algunas personas quizá por ignorancia intolerancia miedo o también por poca sensibilidad estén atacando a todo tipo de personal que está haciendo frente a esta pandemia menciona que dicha iniciativa considera agravantes en el caso de agresiones físicas cuando son cometidas contra el personal del sector salud de asistencia social de trabajo social de seguridad de protección civil etcétera asimismo a quien promueva una o varias conductas ilícitas las agresiones físicas también los actos de discriminación en contra del personal médico durante cualquiera de las fases citadas en este párrafo se le impondrán de tres hasta seis años de prisión cambiamos de tema y es que continúan los cambios dentro del gabinete estatal ahora le tocó el turno en municipio del carmen el gobernador carlos miguel a isa gonzález hizo entrega del nombramiento como nuevo subsecretario del acedeco en carmen esto a carlos arjona gutiérrez en quien reconoció una vez más la dedicación y entrega en el servicio público federal estatal y municipal y por supuesto están los buenos deseos y el éxito en esta nueva etapa para el funcionario en más información sobre los diputados también carla toledo nos menciona que es poca la gente que conoce acerca de los derechos humanos tras señalar que la mayoría de la gente no sabe qué son los derechos humanos y menos sabe cuáles son la diputada carla toledo zamora presidenta de la comisión de salud del congreso del estado adelantó que está trabajando en un proyecto con una asociación sin fines de lucro llamado jóvenes por los derechos humanos enfatizó que esta pandemia por el covid-19 ha estado cambiando la mentalidad de todos ante esta situación inédita a nivel mundial y méxico y sobre todo campeche no son ajenos a estos tratados internacionales en la materia y que bueno sería importante que que como ciudadanos sepamos estas estas oportunidades que existen para nosotros y cómo podemos también colaborar de alguna forma como ciudadanos para para tener una una vida mucho más digna mucho mejor para nuestras familias no y reconstruir sobre todo ese ese tejido bueno pues precisamente ante esta pandemia se necesita mucha sensibilidad por parte de la ciudadanía pero en donde sí tenemos que estar muy atentos es precisamente ante los cambios constantes del clima el pronóstico climático para las próximas horas es que se va a tener un ambiente muy caluroso a caluroso húmedo refrescando sobre todo por la tarde noche es el pronóstico del tiempo para esta tarde de jueves con un potencial mayor de lluvia y se incrementa esta posibilidad también notable de actividad eléctrica el reporte de la secretaría de protección civil agrega que habrá vientos variables de veinte a cuarenta kilómetros por hora especialmente dentro de los municipios de la costa así que hay que estar tomando previsiones hasta este momento sobre todo para el sector pesquero y aquellas personas que bueno están labrando y que regresan a casa esto es nuestro reporte de las noticias hasta hoy nosotros nos estamos viendo en la noche así que muy buen provecho y